Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un pez de mi hueva! Hoy vamos a hacer este puzzle ¿Qué os parece? Es bonito, ¿verdad? Un perrito con la pelota Aquí con su hueso Y su caseta para dormir Venga, vamos a hacerlo A ver Vamos a poner las piezas boca arriba Así para verlas todas Muy bien Así las tenemos todas boca arriba Y así podemos ver cuál vamos a escoger Y este puzzle Tiene detrás el dibujo hecho ¡Qué bien! Porque así nos va a ayudar a hacerlo Será un poco más fácil A ver Esta pieza Pues tiene una pelota ¡Ah! Pues ya sé Donde la pelota A ver Vamos a ver Aquí tenemos El hueso del perrito A ver quién ve el hueso Aquí Muy bien Y ahora a ver Podemos buscar las patitas A ver si encontramos las patitas Ah, ya las veo Están aquí A ver si encaja Sí, qué bien Ah, puede ser esta Porque aquí parece El otro trocito del pajarito Vamos a ver si encaja Sí, súper bien Y ahora a ver Nos queda la carita del perro A ver Por ejemplo Podemos fijarnos A ver si encontramos La pieza que tiene La carita del perro Y estas florecitas A ver A ver Esta parece que tiene las florecitas Así Vamos a ver si encaja Aquí Sí, muy bien Qué bien A ver Uy, tenemos un trocito de oreja Y ahora Nos falta el otro trocito A ver Yo veo Aquí varias partes negras A ver A ver A ver Cuál será Esta Oh, oh Uy, no Esto no encaja Esta Será esta oreja A ver Vamos a ver Sí 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 Que encaja Aquí Ahora nos falta La La boca Ah Ya sé Lo que puedo buscar Podemos buscar El collar rojo Que será más fácil Sí Esta pieza no tiene nada rojo Y esta que nos queda Sí Tiene aquí Ah Es el collar Claro A ver Sí Sí que encaja Oh Y nos queda la última A ver Vamos a ver Oh Qué bien Nos ha quedado muy chuli Este perrito ¿Eh? ¿Os ha gustado amiguitos? Sí Pues si os ha gustado Recordad Darle al me gusta Y podéis suscribiros A nuestro canal Así no os perderéis Ninguno de nuestros vídeos Nos vemos en el siguiente vídeo Amiguitos